Finalizada la sexta fecha del campeonato de segunda división profesional, Deportes Pintana se mantiene en la segunda posición del torneo, luego de asegurar los tres puntos en calidad de local ante Deportes Linares. El tanto de cabeza convertido por Ignacio Núñez le dio la victoria a los dirigidos por Cristian Muñoz, quienes con 13 puntos se mantienen a solo dos unidades del líder Puerto Montt. Bajo un intenso calor, Deportes Pintana fue quien comenzó inquietando al visitante, pues recién a los cinco minutos Ignacio Núñez se perdía solo frente al arco la apertura de la cuenta, tras centro de Cristófero Ojeda. A los 18 llegaría la primera aproximación seria de Deportes Linares, luego que un tiro libre de Fabricio Cortés exigiera a Bernardo Contreras, quien resolvió enviando el balón al tiro de esquina. De ahí en más, Deportes Linares no volvería a llegar con claridad a la portería pintanina durante la primera etapa, y sería el equipo local quien se perdería en las mejores ocasiones de gol. A los 21 y 22 minutos, Cristófero Ojeda sería el protagonista de dos oportunidades desperdiciadas para los pintaninos. Primero, un remate suyo sería contenido por el portero Guillermo Soto, mientras que al minuto siguiente, un buen centro de Ignacio Núñez no sería capitalizado por el goleador de Deportes Pintana. Un nuevo remate de Ojeda a los 42 minutos significaría la última acción de riesgo del primer tiempo. La segunda fracción tuvo un comienzo bastante apagado. Ambos equipos comenzaron a sentir los efectos del calor y Deportes Linares parecía conformarse con la igualdad. Hasta que en el minuto 58, un tiro libre de Ariel Salinas encontraría el anticipo de Ignacio Núñez, quien con un potente cabezazo, batió a Soto y rompió la paridad en la pintana. En los minutos siguientes, el encuentro seguiría concentrando las acciones en la mitad de la gancha, sin marcar mayores ocasiones de peligro para ningún cuadro. Solo a los 73 y 74 minutos se vería algo de emoción en las porterías, tras el gol que se pierde Cristófero Penros y el remate de Jonathan Almendra que contuvo Bernardo Contreras. Parecía una nueva y tranquila victoria para Deportes Pintana, pero en el minuto 90 llegaría la gran polémica del partido. Tiro libre desde el sector izquierdo del ataque linarense y Andrés Vera convierte en correcta posición, pero el asistente levantó su bandera y el juez Jorge Arancibia cobró posición de adelanto, anulando así el tanto del cuadro sureño. La rabia de los albirrojos no los desconcentró y en el último minuto de descuento sería nuevamente Jonathan Almendra, quien casi anota el gol del empate, tanto que de todas formas no llegaría con lo que se decretaba la victoria pintanina. No, no, había tocado un partido con un rival tan cerrado. Yo creo que fue el primero en el torneo que se plantó con dos líneas de cuatro, nos esperó y hay que saber también jugar con esos rivales y por ahí nos costó porque no habíamos tenido esa experiencia y eso nos pasó un poquito la cuenta, pero bueno, ya está, se ganó y hay que aprender a jugar así también. Yo creo que hoy día el rival hizo su trabajo también, yo creo que Linares es un equipo que, insisto, es el único con este argumento hasta aquí, hasta aquí, no quiero decir que más adelante nos vamos a encontrar con lo mismo, pero todos los equipos que han venido acá, Melipilla vino a proponer, Trasandino igual y San Antonio ni hablar, pues nos ganó, pero hoy día por primera vez el equipo que vino, vino a resguardarse, vino a buscar el contra y nos complicó porque nos rebujo los espacios y costó demasiado, yo creo que hoy día pasó por el rival. Tenemos que ir afinando, nos va a costar siempre un poquito más a lo mejor ir encontrando eso, pero tenemos mucha fe en que lo vamos a lograr. Uno de los grandes méritos de la actual campaña de Deportes Pintana es la estabilidad en su formación inicial. De hecho, en el duelo entre Deportes Linares, los pintaninos arrancaron con la misma alineación que en la fecha anterior, cuando golearon a domicilio a Deportes Oalli. Esto le da la seguridad a Cristian Muñoz, que el plantel fue bien armado y que el sistema de juego está siendo bien acogido por sus jugadores, protagonistas del gran inicio de campeonato. Yo creo que el once es algo importante, la regularidad la que te va dando el once y estamos alcanzando, lo estamos encontrando y es bueno. Ahora, también es bueno para mantener ese once que somos el único equipo de la categoría que no ha tenido expulsiones. Entonces, bueno, muy bueno para nosotros porque habla bien del trabajo y habla bien del respeto de los chicos en la cancha. En el marco de la séptima fecha del campeonato de segunda edición profesional, Deportes Pintana protagonizará el duelo principal de la jornada, pues como sublíder visitará al puntero de Puerto Montt en el Estadio Chinquiwe. El duelo está programado para este domingo a las 16 horas y sin duda significa el desafío más duro que los pintaninos han tenido hasta el momento. Sin embargo, la superficie sintética acomoda a los auriverdes y el hambre de gloria de estos jugadores asegura la lucha por los tres puntos y la cima del torneo. Puerto Montt no es un pintor mentiroso. Puerto Montt tiene el plantel más costoso de la categoría, hizo los esfuerzos necesarios en lo económico para ascender. Tiene un tremendo estadio, bonita hinchada, tiene todo. Pero nosotros tenemos lo más importante que es la humildad y tenemos el trabajo atrás de nosotros que nos permite ir con harta fe a Puerto Montt a hacer daño y eso es lo que pretendemos. Ahora, hacer un partido abierto porque el plantel de Valle no es el de Puerto Montt. O sea, Puerto Montt tiene jugadores, muchos que tienen grandes pasos por primera A y primera B y que jugaron bastante y esa experiencia también te va demarcando situaciones. Puerto Montt es el equipo que más invirtió para esta temporada en la segunda división y en su cancha mete miedo. Sin embargo, los pintaninos han demostrado estar capacitados para hacerle frente a cualquier rival y la posibilidad de alcanzar el liderato del torneo de seguro los motivará aún más para dejar todo en la cancha por estos colores.